¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Seguramente ya vieron el título del video y les voy a estar dando mi opinión acerca del nuevo video musical de Blackpink Del mini álbum, por ahí tengo algunas cuestiones que no me acabaron de gustar del todo del video musical Entonces, pues nada, vamos a comentar todo eso, ustedes acá abajo me van a poder dejar sus comentarios ¡Wow! Ya vi el video musical de Blackpink, ya vi Kill This Love Antes de empezar con el video quiero decirles que esta es solamente mi opinión personal, a mi gusto personal No espero que ustedes compartan la misma opinión, si es así, adelante pueden dejarla acá abajo Si ustedes tienen una opinión distinta a la mía, también la pueden dejar abajo, siempre con respeto Porque yo lo que voy a decir a continuación es con respeto, voy a hablar de lo que me gustó Voy a decir lo que no me gustó y voy a decir lo que me hubiera gustado ver en este video musical En base a lo que me dieron en el teaser, ¿vale? También quiero decirles a todos los bling que no se lo tomen personal, o sea, en ningún momento Es mi intención tirar shade o hate al grupo Saben que yo siempre soy pro Blackpink, me encanta el grupo Detesto que lo estén comparando con BTS y detesto que estén diciendo que Blackpink es la versión femenina de BTS Porque son dos grupos totalmente diferentes Si provienen de Corea, si tienen el ojo chiquito, pero son dos estilos muy distintos Si son dos grupos de K-Pop que están a nivel mundial, pero cada uno está trayendo su propio material Y hay que apoyar a los dos grupos independientemente de lo que esté diciendo el público Y de lo que estén diciendo los haters de Blackpink y los de BTS Sinceramente, el video musical me quedó a deber muchísimo No me gustó tanto como me gustó Dudu No me gustó tanto como me gustó As It Your Last No me gustó tanto como me gustó Bombayá No me gustó tanto como me gustó Stay Personalmente siento que es una continuación de Dudu Desde la paleta de colores Ya se los había yo dicho cuando vimos el teaser Que iban mucho en estos tonos rosas, en estos tonos muy fríos Que a mí personalmente sí me gustan mucho este tipo de tonalidades Pero siento que es como ver otra vez Dudu Como si hubieran agarrado partes que grabaron de Dudu Y no las pusieron en el video y las pusieron en este Siento, yo no sé, discúlpenme si me estoy equivocando Que como tal no cuenta una historia Sino que hay muchas tomas de muchas cosas Como que hay muchas historias Como que no se puso de acuerdo la agencia en el concepto Esto no es culpa de las chicas En ningún momento quiero decir que las chicas estén mal Que sean las integrantes las que tienen la culpa de esto Porque evidentemente todo esto es un trabajo de un equipo creativo Que se dedica a crearles el concepto Las vi demasiado empoderadas Me encantó la parte de Rose, de Jenny, de Lisa Porque son las tres más empoderadas Me encantó Giso porque es como esta chica elegante Muy tranquila Que es como el contraste de las otras tres Porque las otras tres Desde la mirada que te dan Desde las poses Desde el movimiento facial Que hacen Están transmitiendo ese empoderamiento Yo les digo que soy muy fan de cuando En un video musical o en una película O en una serie Me muestran que las chicas pueden ser empoderadas De toda esta parte de lo que se considera ser una diva A mi me encanta, me fascina La actitud de ellas estaba muy bien Pero el video musical no explotó todo eso Como que no se aprovechó Y eso es algo que a mi Ay, me, ay Porque esperamos mucho por este video musical Espere mucho por este regreso En general todos los fans de Blackpink Esperamos demasiado por este regreso Y que WG nos de como que tengan Para que no estén molestando Es como Bitch No No nos vas a ver la cara No porque tengas problemas Quiere decir Que vas a venir a hacer algo a medias No Si tienes problemas Arregla tus problemas Y después vienes y me las lanzas Porque cosas a medias no queremos Porque ellas se merecen algo de calidad No digo que esté mal Pero siento que en ese aspecto Si no está Como que tan bien desarrollado La canción estoy como Tratando de descifrar Si me gusta o no Lo que si les puedo decir Es que la canción Tiene mucha influencia De Estados Unidos Claramente se ve que está Para introducirse Al mercado de Estados Unidos Desde el ritmo Desde el Como los soniditos En el coro yo esperaba Que boom Estallaran Y me hicieran algo así de Bitch Miren Les voy a poner el coro Ahí va el coro Yo esperaba Que esta parte fuera Lo más emocionante De la canción Yo esperaba que en esta Explotaran Y el video musical No ayudó a esa parte Que de por si en la canción Siento que se va Como plana Me quedé con ganas de más Saben No está mal Está bien Es un comeback muy visual Es algo Muy De ellas también Porque si tiene la esencia De Blackpink Es demasiado Blackpink Y lo que rescata De esto Es la actitud De las chicas Ellas en su papel Profesionales Super Super empoderadas Me encantó Que Gisoo Es como esta parte Diferente a las otras tres Y que siempre se muestra Como elegante Y es la que muestra Más emociones Gisoo Aparentemente va a ser De las que van a debutar Como solista Este año de Blackpink Según YNJ Gaming Nos va a dar Más música de Blackpink Próximamente Eso espero Las expectativas Que yo tenía Con el teaser Si eran Tal vez eran Demasiado altas No lo sé Yo les dije En el teaser Que si esperaba Como esta gama De colores Y no me equivoqué En eso No me malentiendan No estoy diciendo Que esté mal Simplemente Que tal vez Nos faltó Explotar algo Por ahí Que es lo que Muchos de nosotros Queríamos Al menos yo Personalmente Si quería Como esto Porque ahorita Blackpink Es el grupo De chicas Que está en la mira mundial O sea Es aquí en el mundo Está viendo Están diciendo Ok Hay un grupo De K-Pop De chicas El K-Pop No solamente es masculino Y tal vez Les funcione la estrategia Porque la canción Está pensada Para el occidente La primer mitad Del video Es como la parte Más genial Me sorprende mucho Wow Me sorprendió Me sorprendió Ver todo este cambio Ellas ya se ven Más maduras Evidentemente Ya no son las mismas De un vaya Eso me encanta Me encantan Los colores De sus cabellos El maquillaje Los outfits Que les pusieron Están muy perruchos Me gustó mucho eso Por otro lado Hablando del resto De canciones Que vienen incluidas En el mini álbum Don't know what to do Es mi canción favorita Es una combinación Entre una balada Entre algo muy empoderado Eso si suena Demasiado a K-Pop También suena A algo que está sonando Como este sonido De do 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 Más o menos Como ese Ay no sé cómo decirlo Como ese sonido chill Me gusta esta canción Me hubiera gustado Tal vez para un video musical No lo sé Es que no acabo De hacer match Con la canción de promoción Es eso Simplemente tengo que Volverla a escuchar Encariñarme con ella Porque me va a gustar Yo sé que me va a gustar Porque es Blackpink Porque además Es algo diferente A lo que están haciendo Muchos grupos de K-Pop Entonces si me va a gustar Nada más Que de primera impresión Me llegó Demasiada información Me llegó demasiado Que no No me esperaba ver Que yo O sea la expectativa Estaba por acá Altísima Y yo entiendo Que tal vez Exagere con mis expectativas Por otro lado Kiki Es que estoy buscando Los nombres de las canciones Porque no me las he aprendido Pero De todos modos Les voy a poner Aquí en la pantalla Kikif It Creo que se llama la canción Es mi segunda favorita De todo el álbum Por otro lado El remix de Du-du-du Está chido Digo Es un remix Es du-du-du Pero en remix Normalmente Los remix Que hacen las agencias No me terminan de gustar mucho Porque Prefiero los remix Que hacen los fans O los alternativos Porque les meten Como un beat Si más diferente Este De du-du-du El beat Como que más notorio Está en el coro Después del Du-du-du-du-du Miren Como esto Eso El mini álbum Tiene mucha calidad Son canciones muy buenas Eso es lo que opino Acerca del nuevo comeback De Blackpink Ustedes díganme acá abajo Que es lo que opinan Les digo Esta es mi opinión personal Por otro lado Si ustedes quieren ver Mi video reacción Del video musical De Blackpink Vayan a mi Instagram Lo voy a dejar En la parte de IGTV Ahí va a estar La video reacción Para que vayan Y la vean Y pues puedan ver Como es que reaccioné Al video musical Recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yume Esto fue un video más De Chisme Coreano Nos vemos En el próximo video No olviden suscribirse Activar las notificaciones Y pues nada Nos vemos Bye bye